Los animales me importan, me importan, una frase y una nueva visión. Bienvenidos a mi taller, adelante, adelante, adelante. Conversando con mi hija, ¿qué hacemos? Porque ella también me dejó trabajar y tú sabes que la economía cómo es, ¿no? Entonces comenzamos a idear, pues, el gatito. Como tenemos la gata, que es cariñosa y nosotros la queremos tanto, entonces ella prácticamente nos inspiró, ¿no? Se empezó hace bastante tiempo, mucho más de siete años atrás, ocho años atrás, ¿no? Yo comencé a hacer trabajos de difusión cultural. ¿Qué pasa de que a mí, yo entré a un concurso, no, para una feria que iba a haber en Campo de Marte? Entonces, ahí comenzamos entrelajados a idear qué era lo que podíamos llevar a la feria. Entonces comenzamos a diseñar gorros, diseñar muñecos y demás. Si no tuviera yo que hacer esto, yo me aburriría. Ya ni extraño la calle tampoco. Ya no, no, no extraño. Yo acabo de cerrar, mire, todo el tiempo estoy metida acá. No salgo ni al mercado, nada, nada. Porque tengo mi hija que tiene un negocito en el mercado, así que ella es la que trae las jugosas, ya. Pues yo he visto, ¿qué te digo? Muñecos, ¿no? De gatos, perros, que te digo? Con la forma tradicional, ¿no? Entonces se quería hacer algo diferente, ¿no? Más que nada el tipo de trabajo tipo collage, con los trocitos de fieltro, de tela, ¿no? Se los pone por aquí, por allá y es como un juego, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Ha tenido aceptación. Y piden y quieren, ya no quieren esto, quieren el otro. Un detallito acá, un detallito allá. Y ya eso más uno va captando, ¿no? Y yo quisiera que, por ejemplo, que la gente entienda, ¿no? Que mi madre ya es una persona de casi 90 años y que, pues, necesita su tiempo para hacer las cosas, ¿no? Y que no siempre es ya, 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 ¿no? O sea, no siempre es te pido ir y mañana ya me lo tienes listo, no. Porque no salen más energías, ya, ¿no? A unas personas que conozco, le digo, no, no hay que estar ociosos. Porque eso te da que pensar, ¿no? Y pensar todo negativo. En cambio, uno se entretiene haciendo las cosas, barriendo, trapeando, limpiando la casa. Buscar qué hacer. Es la mujer a la cual más admiro en la vida, porque mi madre siempre ha estado conmigo. Siempre, siempre, siempre me ha apoyado en todo lo que he querido hacer. Pancho, aquí te debo a Chaparro, con mucho cariño y mucho amor. Muchas bendiciones también. Cuídate mucho. Los animales me importan Una frase y una nueva visión